El burgalés Ángel Ibáñez asumirá la presidencia de las Cortes de Castilla y León durante las escasas semanas que quedan de la presente legislatura. El procurador popular, que llega al cargo tras la renuncia de Silvia Clemente, será investido el 12 de marzo. Los colectivos sociales de varios pueblos del río Tirón han constituido una plataforma para luchar contra la despoblación. Quieren seguir el ejemplo de los movimientos surgidos en Soria o Teruel y no descartan sumarse a la manifestación del 31 de marzo en Madrid. Ya son creo que cerca de 20 plataformas las que se han unido a esta marcha y aprender de los que llevan 20 años. La mitad de las personas que acuden al Servicio de Empleo de Inclusión Social del Ayuntamiento de Burgos encuentran trabajo. El año pasado fueron 687 los parados de larga duración que pudieron acceder al mercado laboral. El Hospital Universitario registró el año pasado 1.664 partos, 50 menos que el año anterior. El 7% de los recién nacidos fueron prematuros. El estrés laboral o la edad de la madre son factores que repercuten en el adelantamiento de los alumbramientos. Burgos y Granada trabajan en una estrategia conjunta para entrar en la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Ambas cuentan con el reconocimiento de la Unesco, pero aún no han sido admitidas en este selecto club. El mirandés sigue en racha y ganó en Andúbal Calahorra por 4-1, lo que le consolida en el segundo puesto de la clasificación. Mientras tanto, el Burgos volvió a caer por 3-1 frente al Coruso, hundiéndose en la zona de descenso.